Profesores amenazan con interponer denuncias laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje si la Secretaría de Educación insiste en el descuento de su quincena y el hostigamiento laboral como represalia de manifestar públicamente sus inconformidades respecto a la reforma educativa, esto durante la reanudación del plantón frente a Casa de Gobierno. Estamos viendo lo que son las demandas jurídicas, tenemos nosotros personas que están detrás, o sea, no detrás, sino que maestros, que estamos viendo esa posibilidad. Sí, toda la demanda legal que se vaya a hacer. Pues ahorita con solicitud de arbitraje que es la más adecuada. Hasta el momento nosotros no nos han, bueno, el gobierno no ha aceptado hasta en este momento. Nosotros estamos en espera, sí, nosotros seguiremos luchando, si el gobierno no nos responde nosotros aquí estaremos. Tenemos abogados que han leído la ley y consideran que las actas administrativas, levantadas en contra de los compañeros, pues no tienen fundamento. Entonces, con apego precisamente a esta asesoría jurídica, se decidió apoyar a los compañeros que injustamente se considera que están siendo lesionados, sí, por la parte oficial. Aseguran que la solución está en manos de la autoridad educativa, pues de lo contrario, iniciará una lluvia de demandas laborales de por lo menos 100 afectados que continuará con los plantones de no ser atendidas las exigencias de los manifestantes. Para Notivision, Alberto Echazarreta.